Bueno, una linda jornada que estamos terminando acá en el Valle del Lunarejo, en el establecimiento del Gavilán, junto al Ministro de Díaz Peña, donde tratamos diversos temas, tema de saneamiento, tema de nuevo sitio de disposición final de residuos, con algunas visitas que hicimos a la cooperativa que trabaja allí en el sitio que tenemos hoy. Y bueno, que culminamos después con la visita del Valle del Lunarejo, al Centro de Visitantes, a la Posada, y terminamos ahora acá, en esta maravilla que tenemos acá arriba de la cuchilla, una jornada muy buena, que nos va a permitir seguir avanzando en el trabajo interinstitucional, con recursos de la Intendencia y del Ministerio, bueno, apoyando productores y apoyando todos los temas de desarrollo local, que nos van a permitir generar mejor calidad de vida para los riverenses. Ahí hay dos proyectos, uno, un proyecto turístico, ¿verdad?, donde se le pidió algún apoyo al Ministerio en materia de elementos sanitarios y de seguridad, más vehículos para los equipos que trabajan, que son equipos de la Intendencia y equipos del propio Ministerio, y técnicos que están dentro del SNAP, son técnicos que están contratados dentro de un proyecto de cooperación, que tenemos que volverlo a firmar, y después el proyecto de las mieles de Rivera, las mieles del norte, que ya tienen una marca y que allí se le acercó una muestra a ese producto, que en pocos días va a estar volando a Italia a participar en ferias en ese país. Estoy muy conforme con el trabajo que se viene realizando, yo creo que ha sido un buen banco de pruebas, para que los privados vean las oportunidades que el área ofrece, para que se incorporen, digamos, en un proceso de acumulación, de conocimiento, pero también de creación de valor, de creación de riqueza, nos parece que eso está muy bueno, y sobre lo construido, ir escalando, ¿no? Básicamente esa es la conclusión, hay muchas cosas que hemos hecho juntos, tenemos un convenio que acaba de vencer, ¿verdad?, entre el Ministerio y la Intendencia, tenemos que renovar ese convenio, seguramente podamos incorporar algunos de los planteos que hoy nos han hecho, y bueno, y apostando a ese desarrollo, ¿no?, a ese desarrollo sostenible, también en materia de turismo, que permita que también esto permese sobre las personas.